Con Guillermo Murphy, está ahí en San Justo, en el corazón de la Matanza. ¿Qué está pasando con la gente, Guillermo? Bueno, Maxi, acá pasó lo que se preveía. Hasta las 14 horas, el banco dio 500 números. 500 números. Luego, la policía y gente de acá, de Defensa Civil del Municipio, recorrieron la cola. Cuando llegaron al número 500, le avisaron al resto de la gente que estaba esperando desde hace muchísimas horas aquí que el banco ya no iba a atender más. O sea, que no tenía número, no iba a ser atendido en el día de hoy. Y acá tenemos lo que sucedió, la protesta de toda la gente que estaba en la fila, horas, horas, horas y horas, esperando aquí en la puerta del banco, pidiendo alguna explicación. Reitero, 500 números dieron para atender a toda la gente. Obviamente no alcanzó esto, se sobrepasó el número de personas que vinieron a cobrar y ahora esta gente que no tiene número, ya les avisaron que no iban a ser atendidas en el día de hoy. Bueno, esa imagen, y vamos a seguir ahí y en otros puntos donde está ocurriendo escenas similares, de aglomeración de muchísima gente haciendo largas colas para ingresar al banco, verdaderamente es una vergüenza. Y el título no es solamente se rompió el aislamiento obligatorio. Sé que el doctor Eduardo López, vamos a hablar con él en unos minutos, está muy enojado por esto que está sucediendo el día de hoy. Uno de los expertos que efectivamente ha planificado esta cuarentena hasta el 13 de abril y resulta que hoy esto se pone seriamente en riesgo por una falta de planificación total. El título no es solamente se rompió el aislamiento obligatorio, sino que hoy han puesto en riesgo a uno de los grupos más vulnerables, que es el grupo de los jubilados. Los han puesto en riesgo.